Novia de Peña Nieto ingresa a la política como diputada de Morena en San Luis Potosí. Tania Ruiz ahora es la representante oficial de los potosinos. Tania Ruiz Eichmann, la edecan que saltó a la fama al volverse novia del expresidente Enrique Peña Nieto, sorprendió al ingresar a la política de forma oficial cobijada por el partido Morena, al volverse diputada local plurinominal de San Luis Potosí, de donde es originaria y donde todavía sigue radicando la mayor parte del tiempo. Tania fue elegida para representar al distrito 7 de San Luis Potosí, que corresponde a la zona de las colonias más caras y exclusivas de la ciudad, donde ha crecido y se desenvuelve ya que su familia es considerada una de las más adineradas de la entidad. Fue el presidente del país y dirigente de Morena, López Obrador, quien confesó que Peña Nieto se le acercó para pedirle que le diera una oportunidad a su novia, ya que es una mujer sumamente noble, bondadosa y comprometida con el pueblo, que además conoce a la perfección las necesidades de su estado, por lo que siendo diputada local podría ayudar a la ciudadanía y aspirar en un futuro a convertirse en diputada federal y así escalar posiciones en la política. Si no supiera que Tania es una mujer comprometida y noble, no hubiera hablado con el señor Obrador para que le diera una oportunidad. Yo la conozco bien y sé que está emocionada de poder ayudar a su comunidad. Ella conoce a la perfección las necesidades de sus compañeros potosinos y estoy seguro que como diputada local podrá ayudar de una forma eficaz a sus vecinos. Ella tuvo la fortuna de ser elegida diputada plurinominal directamente por Andrés Manuel. Sin embargo, confío que los potosinos se darán cuenta de sus capacidades y sobre todo de sus ganas de ayudar y en un futuro la elegirán diputada federal pero por votación ya que realmente se ganará el cariño de la gente y por qué no, llegará a ser gobernadora del estado. Le auguro un buen futuro porque tiene lo que se necesita para estar en la política, que es un inmenso amor por México, relato Peña. Por su parte, AMLO confesó que el destino se alineó para ayudar a Tania ya que el diputado que representaba dicho distrito desertó de sus labores y aceptó colocar a Tania en su lugar tras dialogar con ella. Yo hablé con ella unos minutos y me dio muy buena espina, pero luego hice una encuesta por internet entre los potosinos y el 80% dijo que quería a Ruiz como diputada. Solo por eso la puse, por el resultado de la encuesta hecha en Facebook ya que el pueblo es quien decidirá a qué gobernante desea tener. Vamos a ver qué pasa. Ella es una ciudadana joven y merece la oportunidad de representar al distrito donde ha vivido siempre. Si todo sale bien continuará como diputada federal, si no, que se quede de novia de Peña Nieto porque en Morena podremos aceptar gente por recomendación, pero si no dan resultados inmediatamente son expulsados de la institución. Puntualizo. Por Omar Ariel Cortés Fuente, el Ruine Bersal.